El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en el estado de Colima varios hospitales, los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el estado de Colima, donde inauguró los hospitales Materno Infantil y General de Zona Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el municipio de Villa de Álvarez puso en marcha los nosocomios en el marco de la celebración del Día de las Madres, acompañado por el gobernador de la entidad, Ignacio Peralta, el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, y el director del IMSS, Miquel Arriola. Desde aquí, desde Colima, extender una felicitación amplia, cariñosa a todas las mamás en su día. Felicidades a ustedes y felicidades a todas las mamás de México. El Hospital Materno Infantil contó con una inversión de 206.8 millones de pesos e incluye un área de hospitalización, dos quirófanos de urgencia obstétrica y cirugía programada, cuatro salas de expulsión, área de atención al recién nacido, sala de recuperación, unidad de cuidados intensivos neonatales y unidad de cuidados intensivos, módulo Mater, entre otros servicios. Para el cuidado de la madre y su hijo, el Hospital General de Zona Nº 1 presta los servicios de Banco de Leche, Nutrición y Dietética, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, tococirugía, ginecología y obstetricia. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y entre tanto en la...